En la pista, lote número 63, son dos vacas paredes con una cría hembra y una cría macho. El peso total para ellas es de 1010 kilos, el promedio para cada una es de 505 kilos procedentes de cimitarra. La base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 10 y 55 de la mañana. Lote número 63.